El amor es un bicho que cuando pica, que cuando pica, que cuando pica No es solamente locura, mi muchachita, mi muchachita, que es tan bonita Estoy enamorado de ti, si tú me correspondes a mí, entonces yo sería feliz Estoy enamorado de ti El amor es un bicho que cuando pica, que cuando pica, que cuando pica Solamente locura, mi muchachita, mi muchachita, que es tan bonita El amor es un bicho que cuando pica, que cuando pica, que cuando pica Solamente locura, mi muchachita, mi muchachita, que es tan bonita Si tú me das un beso, mi amor, te ofrezco todo, todo el calor Que guardo dentro del corazón, si tú me das un beso, mi amor El amor es un bicho que cuando pica, que cuando pica, que cuando pica Solamente locura, mi muchachita, mi muchachita, que es tan bonita La, 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 la Es el amor, es el amor, la, 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 la Gracias.